Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más a nuestro programa Este Contraportada. Disfrutando, trabajando en los primeros días del mes de agosto en el Ecuador del verano. Y hoy hemos invitado para hablar de turismo, para hablar sobre todo de Isla Antilla y también de Isla Cristina, al vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Isla Antilla y portavoz andalucista en el consistorio isleño, Francisco Zamudio. Paco, muy buenas. Bienvenido. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano? Bien, ¿no? Pero no ya era hora que llegara, ¿no? Han empezado a las calores y ya... Muy bien, muy bien. ¿Vacaciones? Imagino, no sé. No, no, no. ¿Algunos días? Es muy difícil. En septiembre, calculo que cogeré algunos días. Sí, sí, porque aquí estamos disfrutando, trabajando también, pero cuando muchos disfrutan parece que otros trabajan más, ¿no? Porque aquí en verano las actividades se multiplican, se disparan, ¿no? Eso es normal. Sitios de costa donde triplicamos la población, pues lógicamente los que tenemos responsabilidades políticas tenemos que estar más al loro. Claro que sí. Eso es normal. Bueno, pues la Mancomunidad de Isla Antilla precisamente tiene una actividad intensa estos días. En las últimas semanas, por ejemplo, tuvimos la gala de la calidad turística de la costa occidental de Huelva. Un evento importante, ¿no? Hombre, nuestro proyecto siempre tuvo muy claro que teníamos que apoyar y apostar claramente por la calidad, ¿no? En un mundo, como siempre digo, competitivo y que el destino turístico hay que estar continuamente poniéndolo en valor el nuestro, pues qué mejor que presentarnos como un destino con calidad, ¿no? En Isla Cristina, creo que fue, y en Isla Antilla, en los años 90 fue uno de los primeros que estuvimos banderas azules, ¿no? Y a partir de ahí, tanto los dos ayuntamientos, Lepe como Isla, Isla como Lepe, con sus playas de Antilla, las Islas Cristina e Isla Antilla, hemos estado siempre apostando por todos los proyectos que conlleven el reconocimiento de calidad. Pero, después de tantos años, la costa de Huelva, la justo reconoce que desde Ayamonte hasta toda la costa, los ayuntamientos han hecho un gran esfuerzo en la misma línea. Y entonces organizamos, la Mancomunidad y el Consorcio de Turismo, organizamos una gala para reconocer toda la apuesta del mundo empresarial y de las administraciones por ello, ¿no? No solamente como he hecho referencia ante la bandera azul, la Q de calidad, el sistema integral de calidad en destino, el CITÉ, que conocemos, la Ecoplayas. Todas estas marcas o marchamos de calidad que hemos conseguido, pues queríamos reconocerlo en una gala que la celebramos en un sitio tan especial como en el Parque Camaleón, en su auditorio, y estuvo muy bien, ¿no? Pudimos devolverle ese reconocimiento a todos los empresarios de la costa, que día a día hacen un esfuerzo tremendo porque nuestro destino tenga calidad y sea inmejorable. Claro, sí. Y fue una gala espléndida. Estuvo acompañado por una cantadora de flamenco de Treguero, un grupo que estuvo también magnífico, una noche no tan calurosa, que el calor ha llegado ya en agosto. ¿Y de qué forma, verdad? Ha llegado como tiene que llegar. Tremendo, vamos. De verdad, ¿no? Nosotros echamos falta, ¿no? Y bueno, esperemos que el mes de agosto, con la temperatura adecuada, y complete la época estival en sentido positivo, que el mes de julio ha estado bien, pero queríamos que fuera mucho mejor. Claro que sí. Bueno, pues estamos en el Ecuador del verano, pero también estamos en el Ecuador donde una cita importante a nivel cultural, como es el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna, Islantilla Cine Forum, que es una de las principales apuestas culturales de Islantilla, ¿no? Estamos en pleno festival, ya tú bien sabes que conoces esto, que de aquellos festivales internacionales inéditos de cine de Islantilla, que hicimos bastantes ediciones, se cambió el formato, sobre todo por el tema motivado por la crisis, y se hizo el Festival de la Luna, que ya tiene un número de ediciones importantes y que se ha ido consolidando. El festival con, en el tiempo, más largo que hay en Europa, se celebra durante dos meses, se hizo la inauguración a primero de julio, que entregamos un premio a un productor andaluz, que creo que era importante reconocerle en ese momento la labor que se está haciendo por la industria andaluza, era el premio Francisco Elías, y fue Antonio Pepere, ¿no? Y ahora estamos en pleno desarrollo del festival, con las proyecciones que se hacen en el Centro Cultural de Islantilla, de aquí invitar a que se pasen por el mismo, y concluirá a final de este mes con el premio más importante, Luis Sige, que en este caso va a ser a Verónica Forqué. Que es una de las grandes de la escena española, ¿verdad? Es una de las grandes, una actriz súper reconocida, y que queremos agradecer que haya aceptado también venir y estar con nosotros. Siempre entendimos que qué mejor vehículo de promoción que la industria cinematográfica, ¿no? De nuestro destino. Y desde hace muchísimos años seguimos apostando por el apoyo a esta industria, y que a la misma vez ellos nos apoyen en consolidar una actividad complementaria en nuestro ámbito turístico. Claro que sí, pero el verano llega a Islantilla no solo con cine, cine de calidad como estamos viendo, sino también con deporte y con actividades náuticas. Recientemente se presentó precisamente la programación deportiva y náutica en la sede de la Mancomunidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros siempre vendemos todo lo complementario a algo que tenemos por naturaleza, que es nuestro clima, nuestras playas, nuestra arena, nuestro entorno, nuestros pinares, nuestras marismas, lo complementamos con actividades culturales y actividades de ocio, deportiva y lúdica. Los dos pueblos tienen multitud de actividades y son para todos los ciudadanos que se acercan aquí, ¿no? Tanto en Lepe como en Isla Grisina, pero también programamos específicamente una para Islantilla. En deporte en general, que se hacen dentro de todo el ámbito de Islantilla, tanto en la zona norte, que la dedicamos más, la zona alta, la dedicamos más a los mayores, y la zona más cerca de la playa, que la hacemos más para los niños, ¿no? Pero bueno, todo el mundo, independientemente de edad, puede hacer deporte en Islantilla. Y ponemos en valor mucho el tema náutico. Tenemos convenio de colaboración con las escuelas de vela y sorteamos, tanto en el mes de julio como en el mes de agosto, pues salidas en catamaranes y otros premios náuticos, que impulsa e incentiva la práctica del deporte, ¿no? Y además creemos que no vamos a hablar ahora de lo positivo que tiene el deporte en general. Y en particular para cualquiera, porque lo sabemos todos. Pero como administración pública, es una opción más que damos. Y estamos muy insatisfechos. El pasado año, por cierto, se puso en marcha y este año, repite, dado el éxito alcanzado en su primera edición, la tirolina, una de las tirolinas de un recorrido más extenso de las urbanas, de toda Europa. ¿Se ha tirado ya, Francisco Zamodio, por esa tirolina? ¿Ha probado ese, en fin...? No, porque ya mentir y que da muy bien y decir como algunos políticos que no lo han visto ni de cerca y dicen, me he tirado, o está tirado, no sé dónde, con una cuela en su casa, en el patio. No, 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 sinceramente... Yo tampoco me tiraría, ¿eh? Sinceramente. No, no, no me lo he planteado. Yo soy un tiempo arriesgado, no me preocupa, pero no me lo he planteado. Lo que no soy de decir, voy a ir expresamente, pero bueno, lo importante es que es algo que en Islantilla también tenemos, que muchísima gente se está tirando, que es importante, no voy a decir un político. Los políticos estamos para otra cosa, que también podemos tirarnos. Pero yo de aquí invito a todos, lo estoy diciendo últimamente en todas las entrevistas. Islantilla la conocemos todos, pero la zona alta nuestra, este parque que es magnífico, que es un pulmón verde, donde se puede ver una actuación cultural en el anfiteatro, donde hacíamos antes referencia por el tema de la gala de la calidad turística, como hay también un gastrobar magnífico, donde hay una puesta de sol increíble, donde te puedes acercar también a Tirolina, donde puedes ver también con las nuevas tecnologías de innovación, hay unas atracciones importantes, unos hitos importantes, también hay aulas de medio ambiente, también hay actividades deportivas. Y creo que no solamente se tiene que acercar a aquellos que sus urbanizaciones lindan con el Parque Camaleón, sino toda Islantilla, Isla Ilepe, debería acercarse a cualquier hora del día a ver al Parque Camaleón. Que curiosamente, vamos a poner un cartel grande poniendo Parque Público. Los otros días, en poco tiempo que estuve yo en la misma puerta, casualmente, más de una persona paró en un coche y creían que era como un vistazo, algo privado, y no, no, aquello es un parque público. Claro, para disfrutar todo el mundo. Todo el mundo puede entrar, que es gratis. Sí, 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 ahí queda ese dato importante para aquellos que no lo conozcan. Bueno, pues Francisco Zamudio, como todos conocemos, vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla, pero también uno de los pilares fundamentales del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Isla Cristina. Es, entre otras cosas, el portavoz del grupo andalucista. Hay muchas cuestiones, muchos proyectos que tienen Isla Cristina como escenario. Hemos conocido en los últimos días, así lo anunciaba la alcaldesa del municipio, bueno, pues el proyecto ese para la rehabilitación del Ayuntamiento de la Gran Vía de Isla Cristina. Fue un proyecto que ya anunció en su anterior campaña electoral el propio Francisco Zamudio. No sé si fue el primero en anunciarlo y tal, este proyecto. Yo le marco lo que estaba diciendo. Vamos a ver, los proyectos que no hace falta ni anunciarlos por su importancia, es que yo creo que el Ayuntamiento de Isla Cristina nunca jamás se debió de abandonar, y siempre lo dije. Una cosa es que hoy vamos a tener que hacer una obra de adaptación, y otra cosa es el tiempo que ese edificio ha estado y sigue cerrado. Yo comentaba en estas elecciones que yo volvería al Ayuntamiento de haber sido alcalde en tres o seis meses, porque sabía lo que tenía que hacer y se podía compaginar con la obra que no era tan faraónica como en principio se planteaba, sino era una obra estrictamente la que hace falta para el edificio municipal. En el co-gobierno que hicimos en el mes de julio pasado, llevamos ocho meses, uno de los puntos que acordamos los tres grupos, que no es que la Asociación de Isla Cristina sea un pilar fundamental, es que es el grupo mayoritario de Centro y Partido, es el grupo mayoritario, y me gusta señalarlo, es el grupo mayoritario, después está el grupo socialista, y Ciudadanos por Isla que tiene la alcaldía, que es el grupo minoritario. Una de las cosas que los tres grupos planteamos es llevar a término el comienzo de esas obras y hacer esas obras. Nos ha costado un tiempo necesario para encajar la licitación de los proyectos y la financiación que viene de donde está ubicado actualmente el Mercadona, en tiempo de María Luisa conmigo en el bipartito, decidimos que el importe de esa parcela iría destinado, de la venta de esa parcela, a la rehabilitación de este ayuntamiento. Y ahí está el acuerdo de pleno. Y lo que hemos hecho en estos ocho meses es no parar hasta poder comenzar esta obra. La alcaldesa lo comunicaba ayer con el delegado del urbanismo, hoy lo estoy comunicando ya aquí en esta entrevista, supongo que el PSOE también, porque es un proyecto acordado por los tres grupos políticos, y no vamos a correr quien lo dice antes o quien nos lo dice. Eso en política se sabe que lo dijimos y anunciamos en los ocho meses cuáles eran nuestros proyectos más importantes, instar a la administración al comienzo inmediato de las obras de la Agencia Pública de Puerto en el Muelle, que se están llevando a cabo con todas las dificultades que está teniendo y todo lo que está soportando el mundo empresarial de los vecinos, lo cual lamentamos, lo dijimos en el último pleno, pero que es una obra necesaria para el pueblo. El adelantar mediante lo contemplado en el plan pista, que es el enlace de la carretera nacional con Isla Cristina, que falta nos hace, hace poco se ha hecho un arreglo provisional porque la falta estaba en condiciones insoportables, y bueno, los proyectos se van a visitar en este mismo año, en lo que queda de año, para que se pueda comenzar cuanto antes esas obras. Y ya también está visitada, para comienzo de las obras, en tres meses, la parte del puente. O sea que son cosas como la lucha que tenemos continuamente por la ITV, son proyectos que los tres grupos decidimos poner toda la energía para que salga en este periodo de legislatura y esperemos conseguirlo. Pero que no son proyectos de ahora, son proyectos que vienen eternamente luchados por Isla Cristina. Me puedo remontar o de la carretera, a la época que yo estaba de alcalde, o de la agencia pública de Puerto en el bipartito con María Luisa, o cualquier otra actividad. En la administración pública no es que hoy se le ocurra a alguien algo y ya está, ¿no? En la administración pública tenemos que seguir trabajando de cuatro en cuatro años. Nos cambian o nos cambien de posición o nos cambien definitivamente y tenemos que seguir trabajando. Y el tripartito actual, pues uno de los objetivos que teníamos es el que ha mencionado. Esperemos que nuestro ayuntamiento en el mes de septiembre comience la obra. Esperemos que no tengamos muchos problemas y en seis meses este terminal. El Partido Popular cambió de asunto, Paco, ha pedido que todos los integrantes ante el equipo de gobierno no paguen la zona ahora, salvo la alcaldesa. ¿Esto qué opinión le merece? A mí me parece, si yo le digo a cualquier persona que usted paga y que el político no paga, nos insulta, que es lo que quiere provocar el Partido Popular. Porque vamos, por los temas importantes que hay en un municipio, ir a este tema tan fácil como yo lo he planteado, que es jugar con el sentimiento y el impulso de la gente. Pero si yo ahora a usted le digo, mire, Isla Cristina no tiene coche oficial, Isla Cristina, otros ayuntamientos lo mantienen. Y la Cristina, doña Antonia, que se hizo en este respecto muy podemita, pero ya los podemitas han cambiado porque ya la Carmena Madrid ya viaja en coche, el de Cádiz también y todos los demás están viajando ya en coche. Pero bueno, esta señora dijo como un golpe de efecto que nada de coche, que nada de rojo. Lo cual es una catetada política y además conlleva que tú no tengas tiempo, no aproveches la eficacia del tiempo y la diversidad de gestiones que puedas hacer en el mismo tiempo. Y a ti te pagan por hacer el máximo. A los que ibas, cuando tú en vez de ir en un coche público, en un coche público, donde te pagan todo, desde el coche, el chofer, la gasolina, todo, los pagamos los ciudadanos, ahí no hay ningún problema, ese coche puede llevarte y parar donde sea. Pero cuando va usted con su coche, que usted paga su gasolina, usted paga el desgaste de su coche, usted paga el seguro de su coche, entonces usted no puede aparcar en cualquier sitio. Eso es lo que viene a decir el señor González. Es decir, en un coche público sí, pero en el privado no. Sería al contrario, te tendrían que compensar por poner tu coche, por poner la gasolina de tu coche y por poner el desgaste de tu coche. Por lo tanto, no es que los políticos, que en el ejercicio de la función pública, pone su coche como si fuera también fuera público, al servicio de los ciudadanos por eficacia y eficiencia. Hombre, por Dios, es un poco retorcer, es un poco meter de ojo. Es un poco, yo le pregunto a mi prima de Cuenca, le digo, prima, que tú pagas y yo no pago. Mi prima lo primero que dice, qué poca vergüenza. Pero cuando yo le explico, prima, que es que cuando yo voy con mi coche, cuando yo voy con mi coche, lo que le estoy ahorrando al ayuntamiento. Porque no voy en el coche público, ni voy con gasolina pública. Eso es lo que hay que explicar. Y otra cosa muy importante, el político está para eficacia y eficiencia. Y evidentemente, si vas con el coche, lo tienes que dejar allí, no puedes aparcarlo, pues a lo mejor tiene una reunión en cuatro o seis horas por la mañana, en vez de tener tres. A lo mejor a alguno lo que le gusta es trabajar poco. Pero bueno, eso también, como representa un partido, porque se lo diga a todos los populares que tienen coches chofer. Bueno, leímos un comunicado por parte de los andalucistas isleños que usted representa, donde se venía a recriminar una serie de actitudes de la alcaldesa del municipio, su socia de gobierno, y no se la dejaba en buen lugar. Era un comunicado bastante, no sé si duro es la palabra. Bueno, tan duro podría ser que el partido andalucista le tuvo que contestar, porque también ella antes, aquí ve primero quién primero había. Exactamente, y esa era una respuesta a algo que había hecho la cabeza. Ella decía que había tema de la mancomunidad de la entidad, que no pintaba nada y le daba la razón al Partido Popular, y yo le contestaba, y el Partido Andalucista, a lo que ella aludía muy claramente. Pero yo lo resumo esto en el primer último. Nosotros tenemos un acuerdo de tripartito, donde existe un pluralismo, porque así lo han decidido los ciudadanos. Sabes que yo siempre he dicho que nada, que eso del pluralismo que se vende en los pueblos, porque ahora en pluralismo, porque mejor que no el mangoneo de uno solo, eso es mentira, es el mangoneo del pluralismo. Cuando tú te sientas a negociar, quitando anguita, que era lo que decía programa, programa, y se quedó el hombre con programa, programa, lo primero cuando te sientas a negociar un bipartito, un tripartito, y mira que conozco negociaciones, en mi pueblo y en otros pueblos, cuántos son los liberados, cuántos son las delegaciones, y qué voy a llevar yo y cuánto voy a cobrar yo. Eso, que se dejen de historia. Y cuando hay un tripartito, pues tienen que repartir entre tres. Y cuando un bipartito, tienen que repartir. Yo no quiero decir con esto que estoy diciendo que la política, hablando como si la política no fuera importante. Es tan importante que no existiera democracia si no hubiera política. Pero hay muchos temas que hay que aclarar a los ciudadanos, que yo creo que se gestiona más, y me puedo estar equivocado, desde una mayoría absoluta, y como muchos, con un bipartito, y todo lo que sea, aumentan más socios de gobierno, eso es más reparto de poder. En la parte sana de lo que significa reparto de poder, o en la parte peor de lo que sea reparto del poder. Por lo tanto, si en Isla Cristina o cualquier otro pueblo, hablando de islas, los ciudadanos no han dado mayoría absoluta a nadie, el bipartito no cuajó, porque ya sabemos que doña Antonia Granos no lo quiso, que era la que lo podía haber hecho con el PA, o el PA con doña Antonia, por los motivos que fuera, ella llevó a Isla Cristina el tripartito, nosotros tenemos también a otro tripartito. Ese pluralismo hay que aceptarlo tal cual. Somos tres partidos políticos diferentes. El PSOE, el PA y Ciudadanos por Islas, somos diferentes. Y no tenemos que estar los tres como si fuéramos tres hermanitos, nos llamo de maravilla, porque sería falso. Mire usted que el tripartito famoso de doña Antonia Grau con la actual alcaldesa y el Partido Popular, decía que se llevaban bien y lo que faltó fue que Monse o Antonia le cortara la tirolina del día que le había inaugurado, porque terminaron en una moción de censura y decían que era monocolor y que se llevaban bien. Yo nunca he engañado a la gente y yo siempre he dicho de monocolor nada y de llevarnos bien nada. Aquí los tres, somos tres grupos diferentes, que lo importante es que los proyectos que antes hablamos, que decidimos hacer en estos dos años, estamos trabajando los doce por conseguirlo. Y ahí damos la piel. Cada uno que hable de lo que hace. Yo soy mucho en mi grupo de trabajar y poco de fotos. Y cada uno que defienda lo que está haciendo. Pero los tres grupos políticos estamos trabajando por el compromiso que tenemos por Isla Cristina. A mí nadie me va a obligar que yo vaya a engañar y decir que yo estoy de acuerdo en todo lo que pienso doña Montse o Montse todo lo que yo pienso o lo que piensa Salvador por el PSOE. Hombre, no. Que hay muchas coincidencias entre el PSOE y el PA y el PA del PSOE. Pues sí, es cierto. Que hay muchas cosas que no coincidimos con la alcaldesa. Sí, es cierto. Los talantes son diferentes. Somos diferentes. Yo la política la entiendo con muy pocas fotos y con mucho trabajo y a lo mejor otras personas no la entienden de otra forma. Ya cada uno que diga cómo lo entiende. Ahora, que en un pleno del ayuntamiento que estamos tres socios tenemos que llevar un presupuesto, lo lógico por democracia es que la mayoría digamos cuando va esto. Si nosotros mayoritariamente decimos que el presupuesto no está preparado para llevarlo a pleno y tú que tienes tres en este caso de la alcaldesa y se lo llevo pues tú eres la que está rompiendo la disciplina democrática de voto. Si en el pleno penúltimo le decimos que la fiesta tradicional declararla una fiesta tradicional en el caso de la Redondela quien tiene competencia es el ayuntamiento de la Redondela y no debe hacer el ayuntamiento de Islas y ella dice que sí por cojones políticos pues se queda sola con la oposición porque nosotros votamos a extensión y alcalde de la Redondela votó un no rotundo como es lógico defendiendo la competencia de la entidad local cualquier cosa de este tipo pero es que es normal lo que no queramos venderle a los ciudadanos que es muy bueno el pluralismo y después que no haya pluralismo es que no se puede engañar yo digo que es mucho mejor una mayoría absoluta yo digo que como mucho un bipartito yo digo que un desastre un tripartito cuatripartito lo digo después no voy a engañarme y decir no no estupendo eso es falso si en un mismo grupo los políticos como en cualquier casa en cualquier familia unos se llaman mejor otros peor vamos a decir ahora que nos llevamos bien por Dios dejan de engañar ya los ciudadanos pero tampoco dejen de poner pongan tanto valor en que Monse y yo o Monse y el PSOE o el PSOE y el PA en un momento de terminar no estén de acuerdo porque es lo más normal del mundo lo que no lo ocultamos yo me llevo muy bien con Monse Monse se lleva muy bien conmigo y con el PSOE ahora políticamente pues hay temas en los cuales no estamos de acuerdo lo importante es que lo que negociamos lo estamos llevando a cabo y trabajando y eso es lo importante para los ciudadanos ahora que yo le tenga que decir Monse no estoy de acuerdo contigo o Monse me diga no estoy de acuerdo contigo ¿por qué hay que engañar a los ciudadanos? ¿vamos a decir que estamos de maravilla y hay otra moción de censura dentro de tres días? bueno moción de censura ya no habría pero en cualquier caso ¿está garantizado que el equipo de gobierno va a continuar de forma tripartita en lo que resta de mandato? eso es un tema de responsabilidad yo siempre he dicho que termino las legislaturas y siempre las he terminado y donde entré y son muchos años yo siempre he dicho que un pasto lo cumple hasta el final y no solamente pasté con María Luisa sino que pasté en otras épocas antes de que llevo en el ayuntamiento mucho tiempo pastamos también grupos y siempre lo mantengo hasta el final el partido andalusista va a cumplir hasta el último día de elecciones si alguien no cumple pues tendrá que explicarlo pero bueno ahí está la coherencia y el devenir político de cada uno después los ciudadanos lo entenderán de una forma ¿y hay posibilidades de que alguien no cumpla? ah yo creo que por el bien de Isla Cristina deberíamos de cumplir los tres yo creo que la máxima responsabilidad lo tiene la alcaldía y yo no tengo por qué analizar si van a ser responsables hasta el final o no el grupo andalusista va a estar hasta el último día si alguien no quiere que estemos hasta el último día pues que asuma la responsabilidad y que lo diga el pueblo y después se presenta a las elecciones porque entonces claramente sería que es un juego con el electorado que se mantiene a la gente hasta que interese eso suena como si alguien alguno de los tres grupos no quisiera seguir ¿no? al día de hoy con toda sinceridad y sabes que me caracteriza yo no tengo esa noticia para nada en absoluto para nada si algún grupo se planteara eso y supiera lo diría aquí ahora mismo yo no guardo evidentemente con el grupo socialista no tengo ningún dato al contrario y estoy convencido que también un grupo responsable que va a llegar también hasta el final el grupo de Monse que es el minoritario pues si el minoritario encima no cumple pues sería tendría que explicar municipios que como con tres con tres concejales por los motivos que sea sería tan irresponsable de querer estar sola el final de una legislatura es decir prevalecería su táctica política por encima del municipio de Isla y yo no creo que entonces cogiera muchos votos dentro de ocho meses esa es mi opinión que no creo que sea tan irresponsable pero bueno después de lo de los presupuestos y después de lo que le he contado a la redondela y después de otras cosas pues yo tampoco pongo la mano en candela por nadie por mi grupo sí nosotros vamos a estar hasta el final por el PSOE tampoco pongo la mano en candela que lo diga el PSOE con los movimientos últimos era mi como digo yo mi del fin donde está ahora Genaro muy bien bueno pues y la Cristina presenta cambiando de asunto estos días una de sus mejores caras mejor dicho el pasado fin de semana tuvimos uno de los acontecimientos musicales más importantes no solo en el municipio sino a nivel nacional me atrevería a decir es que tenemos un marco magnífico nuestras grandes avenidas como la Joaquín Arambudomacua o la Avenida Parque ese enclave donde tenemos el parque donde tenemos el recinto ferial yo creo que reúne todas las condiciones para desarrollarse un espectáculo magnífico como se ha pasado con Islagón estos dos días creo que es la tercera edición se está consolidando a paso agigantado la respuesta ha sido muy buena del público queremos agradecer a la empresa que siga apostando por Isla Cristina y creo que se está haciendo un hueco bastante importante en el programa Andaluz ya lo es en el programa nacional y esperemos que el año que viene la edición continúe y que siga siendo un éxito la verdad que estamos muy satisfechos pero muy muy satisfechos claro que sí bueno pues finalizamos hablando de un hombre propio que también tocábamos en la anterior entrevista en la antepenúltima entrevista a la que le hacía un servidor a Paco Zamodio cuando él bueno pues hablaba un poco de que todavía no se le había ofrecido ningún cargo a su antiguo asocio de gobierno María Luisa Fáñeca finalmente el gobierno central se ha acordado de ella y la ha elegido para presidir una empresa una empresa pública dependiente un cargo muy importante muy importante o sea que satisfecho se le ve contento estoy muy contento muy satisfecho además yo lo decía con sinceridad que yo creo que ella se lo merecía que había apostado por una acción política y que no debería de quedarse fuera y bueno estoy muy contento por ella estoy contento por Isla Cristina porque ella es isleña por Huelva porque también es Tentagúa por Andalucía porque es andaluza y bueno la presidencia de una sociedad estatal aunque sea en este caso de caución agropecuaria pues me parece muy importante está dentro del CEPI y de las empresas estatales más punteras que hay las 8 creo que son 8 o 9 una de ellas junto con Correo y otras más está la agropecuaria y María Luisa tiene carácter y María Luisa tiene un recorrido y un bagaje en la administración pública y he estado muy contento por ella también estoy contento por la sugerida del gobierno que tuve una grata amistad con ella durante mucho tiempo estando yo de alcalde y que ha sido le deseo también lo mejor como que siga la misma línea de Asunción la sugerida del gobierno anterior que era una mujer muy dialogante muy metida en el Tajo y yo estoy convencido que la actual compañera del PSOE compañera política pues que tenga va a tener también mucho desicio muy bien pues un placer tener Manuela Parralo Manuela Parralo exactamente bueno pues un placer tener una vez más aquí a Paco Zamodio el vicepresidente ejecutivo de Isla Antilla y portavoz andalucista en el ayuntamiento de Isla Cristina píllese algunos días de vacaciones yo encantado de estar aquí que me permita a los ciudadanos hablando los dos hablar sin cortapisa de nada ni preparamos temas y a lo que haga falta y lo que creo que hay que ser coherente y hablar con claridad después los ciudadanos cada uno a la hora de votar que vote lo que crea y en el día a día que no hace falta esperar votaciones que tenga la opinión de los políticos y nos exijan conforme a nuestras responsabilidades que las asumimos libremente nadie nos obliga y en nuestro trabajo voto también conlleva la crítica positiva la negativa nos gusta a todo el mundo más la positiva pero la negativa a veces también porque te hace enderezar y días de vacaciones no se preocupe que siempre lo cogeremos yo tengo que compaginar diputación que todavía estoy vinculado a ella tengo que compaginar Isla Antilla tengo que compaginar el ayuntamiento de Isla Cristina y mi vida personal que también como todo el mundo tengo derecho a ella pero muy bien ahora me voy para Huelva después mañana creo que tengo Santilla y Huelva después tengo los dos en definitiva que nos separe y bueno la recomendación final para las personas que nos estén viendo desde cualquier parte de la provincia a que disfruten y visiten estos días tanto Isla Antilla como Isla Cristina las colombinas las colombinas exactamente que están estos días que somos la provincia de Huelva y aquí está al loro que ayer tuvimos a Chicote en las colombinas y algunos se encogió un poco si tenía un poquito no sé que Chicote soltara algo efectivamente bueno pues muchas gracias un placer como siempre estar con vosotros muchas gracias a vosotros bueno pues hoy Paco Zamodi con nosotros nos quedamos ahora con otras cuestiones aquí en Canal Costa Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!